¡Chao, pilotico! ¿Qué hago? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, eh! Va perfecto, va abierta ¡No! ¡No! ¡Póngale cuidado! ¡Desde aquí ya lo vemos aterrizar! ¡Aterrizará ya en la albahaca! ¡Rápido, rápido! no lo veo no lo veo frene, frene no se encuentran no se encuentran yyyy yyyy que va el paredo yyyy